A leche la paglia, ya lo vio el chipibarisco, se levanta el telón, ya están jugando Boca y los Andes. Aquí estaba el peruano. La devolución había sido de Inboden, que se le tenía sobre el sector izquierdo. La pelota que estaba llegando para Barbosa, que es el primer marcador central. Allí estaba corriendo que viene. ¿Tienes? Pascuelo, el hombre del seleccionado que se resbala. ¿Cómo está la cancha? Marquezine. Marquezine. Marquezine, abuelo. ¿Cómo está el campo de juego Miguel, perdón? Fernández. Está un poco húmeda Marcelo en la cancha. ¿No me va a Fernández? ¿Nadie pidió cambio de botines? ¿Hasta el momento no? Está hablando usted Fernández. Por ahora no. Interrumpió el pib. Sí, gracias. No interrumpió, quería informar. Allí es Zurdo. Y le va a pegar con la de palo. ¡No! Zurdo es guantado. Y ya mete a Bondancieri tratando de jugar la compra con Cristian Jiménez. El chagueño quiso, pero no pudo. Se viene Dieter. Bien hecha por Dieter. Enrique Boder. Dieters. Otra vez la seguridad a Bondancieri. La quiso abrir un poco más, le quiso dar un poco más de comba, no pudo. La pelota llegó a las manos del arquero de Boca. Cuando estaba llegando Pesa, calzaba el cambio. Digamos que los Andes trabajan bien con la pelota en la mitad de la cancha. No se apura. De todas maneras, no elige bien en el momento de definida. Donde elija bien, creo que Boca, le va a resultar bastante duro. No va a encontrar la respuesta adecuada. Y hasta ahora, creo que no las encuentro. Centro de inversiones de Banco Galicia. Ahí se van volcando todos hacia la derecha y hacia allí apunta a Bondancieri. Totalmente cerrados de mitad de la cancha hacia un costado. ¿Habrá que poder es a Pablo Roche? No, no, no. A Boca, en ataque. La Paglia es el que levantará el balón. Allí le pedíamos otra vez la infracción. La Paglia para entrar está esperando que llegue Barbosa, que llegue Burrillo a la área. También está en boter. Pinto también está en el área. Marquezini lo marca a Pinto porque ya saben que Pinto cabezaba bien. ¿Pinto? Marijo lo venía agarrando la camiseta. Marijo, che, no se dieron puestas. ¡El zurdo! ¡Gol! ¡De Boca! A los 19 minutos el zurdo, pero de derecha. Sí, el zurdo, Walter Nicolás. ¡A Aitán! Boca 1. Los en de cero. En algún momento decíamos que no nos parecía que Los Andes marcara bien. Sin embargo, acá no marcó mal. Pero claro, bueno, la pelota sale rechazada. Le queda justo en la derecha a Aitán. Y ha hecho un remate muy, muy fuerte. Y aquí lo vamos a poder observar mejor cuando viene rechazado el balón. El arquero está atafado, no puede ver. Cuando reacciona ya la pelota. Está entrando. No sé qué hará. Jugará con Mayolo exigido. La pelota viene para Víctor López. Allí está el capitán del club Atlético de Los Andes. Sigue López. Qué bien se lo ha hecho frente a Pereira. Che, qué bien el zurdo. Allí viene el obvio. Aquí está Mayolo, Mayolo. Gol de Mayolo, gol de Mayolo. Gol de Mayolo, 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 Mayolo. Tiene solo la derecha. Es lo que estoy diciendo. No había llegado. ¡Pajuelo! Aquí ya vemos, ¿eh? ¡Pajuelo! Porque con el toque corto de la devolución, se desubicaron. Llegó mal a Bondancier y en esta. Llega por detrás del jugador. No alcanza. Miren por dónde pasa esa pelota. Qué bien la hizo Rochi. Sigue Rochi. Viene de Jastizabal. ¡Duende! 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 ¡De aquí, duende! Señoras y señores, finalizó el partido. Acaba de descender el club atlético Los Andes. Boca le ganó por 1 a 0 a los 19 el único gol de este partido. Lo marcó Walter Nicolás Gaetano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!